y pero 54 representando apartando el orlando a un lado los bastantes de este instante dominando tu mente así es demente criminal tan sola en mis ojos son genial los cojo a toda su cruz así es si esto va a ir para el show 2 aquí estamos cantando en la casa de los toros para cualquier niño no voy a lo que se quiera enfrentar con el misterio 5-4 vamos a parar real hip hop nos vamos con este stop aquí va a ser mi turno aquí va a ser la oscuridad en los nocturnos sigo yo mientras que estoy presente en la casa de los toros haciendo el simulón y el rpd en la mesa que sigo improvisando ando caminando por las calles con el mocho y el mocho y le digo aquí en el rpd ya me trae bien y veo así el toro yo quiero que esta es el ley miren pendejo yo soy la ley soy el que rifa mira quien calipa como quieras pinche puto llegale mira que es un batón uno por uno aquí estoy yo nuevamente presente los dejo inconscientes con nuestras ritmas están atentes así es este soy yo el único que trae a flow el mejor así puedes pensar tú eres un pinche cable de luz y yo te quito la pinche electricidad que puedes ser contra mi pendejo no tienes capacidad es la verdad es la verdad es la verdad es la verdad el impre 54 controlando contra cualquier pendejo que te quieras pasar de listo el impre 54 ya lo tiene listo para pegar un pinche sustrato el freestyle encima lo tomamos los dejamos tirados sin ganas de querer de querer siguiendo cristalias el impre 54 no se ve el tema del inmerio rimas palabras y ves